Y yo me pregunto, ¿realmente somos conscientes de todas las personas en el mundo que día a día pasan frío en la calle y no tienen un plato de comida caliente del cual poder disfrutar como toda la gente? Y se le dio un plato de comida caliente a este hombre y así come caliente por fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es difícil ayudarnos entre nosotros. Con tan solo un plato de pasta puedes ayudar a muchas personas. Así que no seas menos y comparte Spaghetti Challenge. Comienza tu cambio. Compartir es vivir. ¡Gracias!